Música Estamos acá en el segmento de belleza con un experto, si señor, un experto, un genio diría yo como dicen los argentinos, un genio en maquillaje y lo que se viene en tendencia para este invierno, para este otoño-invierno Estamos con Nico, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Tony? Un gusto de vuelta tenerte acá en la revista semanal Bueno, contanos, ¿qué es lo que hay para, qué se viene para esta tendencia de invierno-otoño? Otoño-invierno, como... Exactamente Lo que los diseñadores, lo que pudimos ver en el Fashion Week, es una propuesta que se llama After the After Party ¿After the After Party? Eso no lo entiendo ni en japonés ni en chino, ¿cómo es? A ver, a la audiencia vamos a explicarle eso La tendencia está muy buena porque es bastante innovadora, lo que los diseñadores y los creadores del make-up están proponiendo Es un maquillaje bastante, entre comillas, descabellado, labios despintados, delineadores de ojos y un maquillaje como corrido Como si hubiéramos salido de la casa, hubiéramos ido a una party, a una fiesta y volvemos generalmente ya con el maquillaje ya como corrido, como no prolijo Entonces la tendencia para este otoño-invierno, bien Fashion Week, es de After the After Party Pero mi pregunta es, la gente, digamos, corriente, normal, que está en la casa y puede hacer, o solamente es para modelos Este tipo de tendencia After the After Party, ¿lo pueden hacer salir así y va a quedar linda la persona saliendo medio desprolijo ese maquillaje? Y yo pienso que mira, si la persona es fashionista, si es una persona que consume fashion, me parece como buenísimo Y que pasa a una persona normal Que se ponga, 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 que se ponga tanto en la ropa como en su maquillaje como en su cabello lo que se usa, por ejemplo, ahora es una tendencia escuchó a usted, Ramón, que se me van criticando. Siempre le propongo a la señora que nos mira de su casa, es que ella tome de la moda lo que le sirve y le propone. Porque no se puede tomar todo, ¿no? Porque yo creo para mí, personalmente, no puedo tomar todo de la moda porque hay cosas que por mi altura o por... no quedan algunas quedan, ¿no? Exactamente, Tony lo que nosotros, la idea de las revistassemanal.com es mantenerla informada a la señora de lo que se viene, lo que se usa. Entonces, está buenísimo que ella sepa bien la tendencia de este otoño-invierno. Por eso, se pueden dirigir donde? Info, arroba la revista semanal y pueden ver la tendencia y le podemos hacer un montón de preguntas. Está buenísimo porque ellas pueden entrar y ver en www. revistassemanal.com ver los informes que la revista tiene y obviamente, desde ahí, seguir la tendencia. Increíble. ¿Qué más tenemos para el futuro de la revista semanal con vos? Bueno, mira lo que tenemos, si Dios quiere, un maquillaje buenísimo. Vamos a presentar una smoke ice, un maquillaje con sombra negra, una mirada muy glamorosa, un maquillaje de fiesta, algo bien interesante. Así que, increíble. Gracias por estar acá. Muchas gracias, Tony. Así que, bueno, seguimos acá después de estos comerciales con más en la revista semanal. Los dominicanos y la comunidad hispana en general celebraron la parada dominicana en su sexta edición del condado de Hudson, que se realizó a lo largo de la avenida Bergenlein, donde asistieron distinguidas personalidades, artistas y líderes comunitarios. Los dominicanos. Las calles de la Bergenlein se vistieron de colorido, con carrozas, grupo de danzas, cuerpos policiales y de las fuerzas armadas. Los dominicanos de West New York. Te amo mucho, the dominicanos, persanos, the people, you're beautiful people, a beautiful country. I've been there before, and I tell you, the dominicans here are the best that we have here in West New York, and I want to thank you so much. This parade means a lot that we keep this going every year, todo día, every day, to remember the dominicanos here, that did good in the Dominican Republic, and they're doing such as good here in West New York, and I want to make sure that always happens. Reinas de belleza, cantantes, engalanaron este desfile. El gran cantante dominicano Quinito Méndez fue el mariscal del desfile y recibió una conmemoración en manos del comisionado señor Rivas. El merenguero Quinito Méndez felicita a los organizadores. Impresionado de cuántos dominicanos y qué entusiasmo tiene la gente. Felicidad a todos los organizadores del evento, muy bonito, y el dominicano como siempre, con su alegría. Yo me voy feliz. Comisionado de Union City, Tilo Rivas. Estamos con el comisionado Tilo Rivas en la celebración del desfile dominicano del condado Hudson. Comisionado, ¿cuál es su apreciación acerca del evento? Bueno, hoy es un día apoteótico, donde estamos reunidos celebrando la dominicanidad en el condado de Hudson. Nuestra sexta entrega para todo el pueblo en general. ¿Cuál sería su mensaje hacia la comunidad? El mensaje sería que todos nos unamos y trabajemos juntos y hagamos las cosas correctamente, como este país lo demanda y como el sentido común también lo exige. El joven cantante de salsa dominicano, David Cada, fue el padrino del evento y el más esperado por sus fans. ¡Gracias por ver el video! ¿Qué le pareció toda su fanaticada que estaba aclamando su nombre? ¡Wow! ¡Wow! ¡Fantástico! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Es una bendición de Dios! ¿Cuál sería su último mensaje para la comunidad latina? Bueno, para la juventud, que estudien mucho y que sigan haciendo las cosas bien, que en el mañana pueden ser mejor que cualquiera. ¡Dile tú! ¡Ay! ¡De ahí que no lo voy! ¡Qué tal te comprendí! ¡Contigo que el viento te lo puede finir! ¡Sí! ¡Dominicano! ¡Wow! Bueno señores, el programa ha llegado a su fin por esta semana. Ya estoy llorando como León, señor. Ya está llorando. Pero no te preocupes, Tony, que yo hablé con producción y yo hice unos arreglitos para que tú des un anuncio muy importante a tu público. Bueno, tenemos para el fan. Tengo un fan, tengo un fan, un fan. No, señor, tengo un fan, le mando un saludo y un beso al fan. Bueno, se llama www.acto-tonyrodriguez.com. Ahí puede encontrar de todo, video, foto, todo sobre mi vida. Y cuando dice de todo es de todo, señor. Hasta yo estoy ahí en el website. Está en un video, ¿sí? ¿Verdad? Sí, ahí haciendo ejercicio. Sí, ahí haciendo ejercicio. Sí, haciendo así, varias cosas está haciendo por ahí. Y Tony, queremos agradecer al público porque nos han escrito. Felicitando al León también. Al León, increíble. Que a los niños le ha encantado. Así que no se preocupen, la próxima semana él viene con canzoncitas nuevas y todo. Así que bueno, tenemos de todo. También usted hizo una promesa a cámara de que va a traer algo sobre, hablando de Aster Hour, Aster Party, algo sobre la noche, ¿no? Sí, hay algo por ahí, Tony. Quiero saber, quiero verlo, quiero verlo eso en la próxima. No, producción me dice que no. Ok, bueno, está muy bien. Y yo que estoy así loco por decirlo, pero no. La próxima semana, sí. Así que bueno, ¿volvemos cuándo? En siete días. ¿Dónde? Ese es su programa, la revista semanal. Es Tony, ¿no? ¿Cómo es? Yo lo hago así y tú lo haces así. Así le voy. Bueno, yo lo hago así. Muy bien, señor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video